Sección 18 de Cuentos de las Montañas El rescate de Puffles Durante la temporada ella y su prima lucharon y en la lucha desplegaron una habilidad honrada llenas de tacto y talento, de ingenio y de bizarría fueron por su cortesía en el combate un portento mas la lucha entre mujeres es sobre todo cruel los hombres damos cuartel, de la mujer no lo esperes 2 y 1 Missy Howby fue algunas veces buena para las de su sexo como lo prueba esta historia en la que podéis creer todo lo que se os antoje Puffles era un subalterno implume de los innombrables demasiado implume hasta para subalterno implume sobre toda ponderación como un canario en cañones y aún había algo peor que esto tenía tres veces más dinero del que necesitaba para ser dichoso el señor Puffles padre era muy rico el señor Puffles hijo era el único vástago de la familia y la señora Puffles adoraba en su unigénito la pobre madre un poco menos implume que el joven tomaba por artículo de fe todo lo que éste decía la mayor debilidad del subalterno estribaba en no creer en nadie prefería sobre todo lo que él llamaba la confianza en el propio juicio y el hombre tenía tanto criterio como a postura y manos para montar estas preferencias le produjeron disgustos una o dos veces siendo el mayor de todos el que se proporcionó en Simla hace algunos años cuando sólo contaba 24 primaveras empezó por fiarse como de costumbre en su propia opinión y el resultado de esto fue que al cabo de cierto tiempo se vio atado de pies y manos a las ruedas del carruaje de Mrs. Raver esta señora no tenía nada bueno más que los trajes era mala desde la punta de los pelos que habían visto la luz primera en la cabeza de una joven bretona hasta la tapa de los tacones que se elevaban sobre la tierra dos pulgadas y tres octavos de pulgada no era como Mrs. Howick lealmente traviesa sino mala en todo y para todo jamás llegó al escándalo porque no tenía impulsos bastante generosos para eso constituía la excepción de aquella regla que prueba que las señoras angloindias son bajo todo conceptos tan buenas como sus hermanas de Inglaterra y empleó toda la vida en afirmar la regla Mrs. Howick y ella se odiaban con el entusiasmo más ferviente aunque no hasta el punto de llegar al choque y las cosas que la una decía de la otra eran estupendas a la vez que originalísimas Mrs. Howick era sincera como su descaro y si no hubiera sido por su amor a la travesura habría llegado a funcionar de defensora de las mujeres en Mrs. Rayburn no había nada bueno todo era egoísmo y desde los comienzos de la temporada el pobre Puffles cayó en las garras de esta señora ella lo deseaba y ¿cómo podría impedirlo el desdichado subalterno? hacer cosas a Mrs. Rayburn fiado en su propio juicio y así salió la cosa he visto a Hayes meter en cintura a un potro fogoso he visto a un cochero alquilón dominar a un caballo resabiado y he admirado a un guarda enérgico por su forma de amansar a un perro furioso pero la dominación a que se vio sometido Puffles el de los innombrables fue superior a todo esto aprendió a llevar traer y esperar como un perro ante una sola palabra aprendió a confiar en citas a que Mrs. Rayburn no pensaba acudir a agradecer en el alma bailes que Mrs. Rayburn no tenía la intención de concederle a titiritar durante una hora y cuarto sufriendo los embates del viento junto al Eliseo mientras Mrs. Rayburn estaba pensando en salir o no a caballo a correr en traje muy ligero bajo un chaparrón tremendo en busca de un coche y cuando ya le encontraba y le traía a galopar a su lado y por último a que se le hablara como a un criado indígena y se le dieran órdenes como un esclavo aprendió todo esto y muchas cosas más y pagó porque le enseñasen quizás aunque de un modo algo confuso se imaginó que todo aquello era hermoso y sensacional le daba cierta importancia entre los hombres y debía hacerse nadie estaba obligado a indicarle que procedía como un insensato la temporada era demasiado buena para andar malgastando el tiempo en averiguaciones aparte de que entrometerse en las tonterías ajenas es siempre un trabajo ingrato el coronel al enterarse de lo que ocurría hubiera podido ordenar al subalterno que se incorporase a su regimiento pero Puffles se había echado una novia la última vez que estuvo en Inglaterra y lo que más detestaba en este mundo el dignísimo jefe era tener subalternos casados por eso se permitió bromear al saber cómo le estaban educando y dijo que aquel era un sistema muy conveniente para el chico no tenía nada de eso la educación que le daban le llevaba a gastar más de lo que podían cosa en medio de todo útil pero además estaba convirtiendo a un muchacho mediano en un hombre de ínfima clase y de la especie más censurable se metió por malos caminos y su cuentecita en casa Hamilton llegó a ser notabilísima cuando estaban así las cosas entró en juego Mrs. Houseby y sabiendo lo que todos decían de ella comenzó sola la partida empeñada en beneficio de una joven a quien no conocía la prometida de Puffles debía llegar en octubre bajo la protección de una tía para casarse con el subalterno en los comienzos de agosto Mrs. Houseby creyó llegado al instante de intervenir un buen jinete sabe lo que su caballo se propone hacer momentos antes de que lo haga por iguales razones una mujer de la experiencia de Mrs. Houseby conoce perfectamente lo que hará un muchacho colocado en determinadas circunstancias sobre todo cuando está entontecido por una mujer del género de Mrs. River decía que más pronto o más tarde el subalterno rompería las relaciones con cualquier pretexto acaso por complacer a Mrs. River que por su parte le tendría amarrado a sus pies y esclavizado a sus caprichos hasta el momento en que aquello le aburriera conozco estas cosas añadía y con efecto si ella no las conocía no podía conocerlas nadie de suelta todo salió a rescatar a Puffles bajo el fuego del enemigo exactamente lo mismo que hizo Mrs. Cusack Bremil bajo las miradas de Mrs. Houseby el combate duró siete semanas por lo que se le conoce con el nombre de la guerra de las siete semanas y el terreno fue defendido y atacado por una y otra parte palmo a palmo la narración detallada de la lucha formaría un libro grueso y aún resultaría incompleta el que conozca estas cosas puede por sí mismo puntualizar los detalles fue una lucha soberbia tal que no habrá otra que se le iguale mientras el monte yaco exista el precio de la victoria era Puffles la gente que no sabían en beneficio de quién peleaba Mrs. Huffick decían cosas horribles de esta señora y en cuanto a Mrs. Riber luchaba porque el subarterno le era útil pero más que nada por el odio que sentía hacia la rival lo que Puffles pensaba de aquello lo ignoraban todos verdad es que el joven oficial se dedicaba a pensar raras veces tenía escasas ideas y éstas le habían hecho formar un alto concepto de sí mismo a este chico hay que casarle decía Mrs. Huffick y la única manera era hacerlos tratándole bien mientras el éxito fue dudoso le trató como si se hallara enfrente de un hombre de mundo y de experiencia poco a poco el subarterno fue apartándose de su antigua querencia e inclinándose hacia el campo enemigo donde era muy considerado no se le obligaba a buscar coches ni a esperar bailes que no se le concedieran jamás ni a vaciar el bolsillo a cada instante Mrs. Huffick se limitaba a sujetarle por la brida y después del tratamiento a que se había visto sometido en las manos de Mrs. Huffick apreció bien el cambio esta última señora no le permitió jamás hablar de sí mismo y en cambio le obligaba a que estuviera siempre elogiándola Mrs. Huffick hizo precisamente todo lo contrario y ganó su confianza hasta el punto de que el subalterno llegó a hablarle del compromiso que había adquirido en Inglaterra aunque juzgando aquello con cierto desdén y como una de las más supinas tonterías de un muchacho la confidencia la hizo una tarde que tomaba el té con ella y trató el asunto en un estilo que creía encantador y fascinante Mrs. Huffick había conocido una generación anterior de género idéntico la había visto nacer brotar en gana en los pimpollos y concluir en capitanes obesos y comandantes panzudos como barriles el carácter de esta señora tenía 23 aspectos algunos hombres elevan más el número comenzó hablando a pufles como hablaría una madre y como si en vez de ser 15 años mayor que él lo fuera 300 puso en su acento una especie de gorjeo acariciador un timbre que por sí solo producía efecto gratísimo aun cuando no hubiera nada de grato en lo que decía le hizo ver la excesiva inocencia por no decir e imbecilidad de su conducta y la pequeñez de sus pensamientos el tartamudeo algo así como la confianza en el propio juicio afuer de hombre de mundo y esto le abrió a ella el camino para decirle todo lo que creyó necesario si otra mujer se hubiera atrevido a lo que Mrs. Houseby se atrevió pufles se habría por lo menos impacientado pero en la forma dulce insinuante arrulladora en que fue dicho todo le hizo experimentar sensaciones de disgusto y arrepentimiento como si se hubiera visto en el más augusto templo gradualmente dulcemente con ingeniosa gracia empezó Mrs. Houseby separando el amor propio de pufles como separa usted la armadura de un paraguas antes de forrarle de nuevo le reveló lo que pensaba de él de su criterio y de su conocimiento del mundo le habló del ridículo en que con su conducta se había puesto ante muchos del propósito que había tenido de hacerle el amor si ella le hubiera dado pretexto para ello y le dijo por último que lo que debía hacer era casarse al llegar a esto bosquejó una pintura encantadora derrochando el ópalo y la rosa de la futura Mrs. Puffles fiando todos los anhelos de la vida en el buen juicio y en el conocimiento del mundo de un marido que no tenía nada que reprocharse como pudo Mrs. Houseby conciliar manifestaciones tan contradictorias ella solo lo sabe pero es lo cierto que al subalterno no le parecieron inconciliables el discurso de Mrs. Houseby fue una homilía que hubiera envidiado el predicador más famoso y que terminó con alusiones conmovedoras al señor Puffles a la señora Puffles y a lo juicioso que sería casarse y marcharse a Inglaterra por fin envió al subalterno a dar un paseo para que pensara en todo lo que le había dicho Puffles salió respirando muy fuerte y tieso como un palo Mrs. Houseby soltó la carcajada lo que el subalterno hizo para terminar sus relaciones con Mrs. Ryber solo esta señora lo sabía y su opinión acerca de tal punto la reservó cuidadosamente hasta la muerte sospecho que habría deseado que la felicitasen por ello Puffles tuvo el placer de conferenciar muchas veces con Mrs. Houseby durante varios días las conferencias versaron siempre sobre el mismo objeto y le sirvieron para guiarle y sostenerla en el camino de la virtud como la discreta señora necesitaba tenerle bajo sus alas hasta el último instante se opuso a que fuera Bombay a casarse quien sabe dijo lo que pueda acontecer en el camino Puffles está marcado con la maldición de Rubén y la India no es un país bueno para él por fin la prometida llegó acompañada por su tía y como el subalterno gracias a Mrs. Houseby había arreglado sus asuntos se casaron cuando los novios pronunciaron el sí quiero Mrs. Houseby lanzó un suspiro de satisfacción y se fue Puffles siguiendo el consejo que aquella señora le había dado se marchó a Inglaterra con su mujer dejó el servicio y protegido por vallas pintadas de verde se dedica a la cría de ganado no sé en qué sitio según mis noticias esto lo hace muy juiciosamente aquí habría acabado mal y ahora si alguno habla de Mrs. Houseby peor de lo que ordinariamente suena en hablar de ella cuéntele usted la historia del rescate de Puffles fin de la sección 18 con suena en la sección 18 Gracias por ver el video.